En noviembre vuelve el mejor ciclo de rock alternativo, esta vez en una sala de cine. Out Out 2.0, autores de acá y de afuera. Seis bandas haciendo canciones de sus artistas favoritos. 12 de noviembre, Buenos Muchachos y La Hermana Menor en Cinemateca 18. 19 de noviembre, Ete y Los Problems y Acorazado Potemkin de Argentina en Sala 2 de Carmelo. 26 de noviembre, Laure Los Granigan y Pompas en Sala 2 de Carmelo. 22 horas, Organizan Hasta Las Manos y Cinemateca Uruguaya. Anticipadas en venta en Ticantel, Red Pagos y Tienda Inglés. Out Out 2.0, música y cine se unen en tres noches especiales.